Y estamos aquí para sumarnos a iniciativas que están ocurriendo no solamente desde las franquicias electorales, sino desde la sociedad civil como un todo. Es importante señalar que durante los pasados meses han sido muchas las colaboraciones que se han dado desde la vía legislativa, desde la vía social y desde nuestras respectivas colectividades seguimos sumándonos a esas iniciativas. Es importante recordar que hace unas semanas hubo una colaboración entre las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista puertorriqueño y de candidatos o candidaturas independientes, tanto en la Cámara como en el Senado, para presentar propuestas concretas que respondan al llamado que está haciendo la mayoría del país de poder permitir una verdadera democracia. La coaligación no es otra cosa que llegar a un entendido en donde partidos y candidatos comparecen en conjuntos y se le atribuye el apoyo electoral que reciba. Eso estuvo vigente en Puerto Rico hasta el 2011. Y el mundo no se cayó. En aquel momento la administración de Fortunio prohibió la coaligación de partidos y candidatos como un paso para limitar una oferta electoral amplia en donde el pueblo fuese el que decidiese. Y ese lenguaje es el que prevalece en la versión que pretende aprobar la Cámara. Insisto, es un lenguaje antidemocrático porque le impide al pueblo al final del camino tener todas las opciones en la más amplia variedad de la oferta electoral creado por diseño legislativo para que el país se tenga que de alguna manera conformar o con rojos y azules que nos han llevado a los lodos que trajeron sus lluvias. Y por eso hoy la importancia y el paso que estamos dando de manera colectiva las organizaciones que representamos. El trámite legislativo durante el día de hoy está supuesto a llegar a su fin. Nosotros estamos haciendo un llamado a que las delegaciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista demuestren que son capaces de, aunque sea por un momento, poner al país por encima de sus respectivos partidos. Si pasara lo que esperamos, que es que tanto la delegación del Partido Popular como del PNP aprueben este código que ya ha descrito el licenciado Dalmau como hecho a la medida del bipartidismo, el reclamo se mueve a la fortaleza en cuanto a la firma del gobernador. Si el gobernador Pierluisi convirtiera este proyecto en ley, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La prueba de fuego, si hubiese disposición de un código verdaderamente democrático, es eliminar la prohibición de la coligación, porque eso demostraría la buena fe de que el país tenga la oportunidad de una amplitud para elegir candidatos, partidos, proyectos políticos, etc. Esas son las cosas del día a día que afectan a distintas comunidades, que es la agenda del país que queremos impulsar, y en ese sentido, nada de eso va a ser posible si nos hacemos de la vista larga en un momento como este, en donde se están estableciendo las reglas del juego de cómo se van a escoger las personas, independientemente de los partidos, independientemente de la posibilidad o no de candidaturas cualigadas, que van a estar en ese proceso de tomada de decisiones. Y por eso nosotros hoy estamos concentrados en este primer paso. Más adelante van a haber otras oportunidades para hablar de otros pasos, incluyendo naturalmente de quienes pueden ser las candidaturas que van a adelantar esa agenda en los distintos espacios.